Con la participación de autoridades locales, docentes de Huracán Recinto Nueva INEA celebraron al estudiantado de diferentes carreras y modalidades ofertadas en el recinto. La actividad liderada por autoridades de recinto, en coordinación con UNEM, contó además con la participación de la Secretaría Departamental de Juventud Sandinista y la delegada del Ministerio de Educación y Secretaría Política Departamental, quien realizara una reseña histórica del porqué la conmemoración del 23 de julio. Aquí presente en Nueva INEA y que hoy nos podamos reunir, es toda una cantidad de personas. Es un logo importantísimo, que tenemos que tomar en cuenta que nace a partir del producto o es producto o es hija de la autonomía regional de la Consejería. Y si hoy tenemos la oportunidad de formarnos en casa, antes no podíamos hacerlo, antes teníamos que salir. En Nicaragua celebramos el Día del Estudiante en honor a aquellos estudiantes que lucharon por esta Nicaragua, que lucharon para que jóvenes como ustedes tuvieran una educación de calidad, tuvieran oportunidades de estudiar y oportunidades de hacer una carrera universitaria y de formarse como profesionales. El Día Nacional del Estudiante tiene su origen en las importantes luchas de los movimientos estudiantiles universitarios del país, oficializándose la fecha a través del decreto número 1487, un 18 de julio de 1984. Fueron momentos bien tensos, momentos difíciles, la estudia del movimiento estudiantil, la lucha y en esto murieron varios jóvenes. Hay un muchacho de Huigalpa, Porfirio creo que se llama, verdad, cayó en esa lucha porque inclusive le echaron la policía a los estudiantes y murieron varios jóvenes. Hay unos compañeros que quedaron de por vida aliciados, sin ojos, sin piernas, porque fue una dura lucha campaña. Hoy las cosas han cambiado, nosotros no vemos a los estudiantes en la calle, lo vemos así como ustedes hoy, bien bonitos. Bien bonitos en sus aulas de clase, en sus prácticas, los profesores preparándose, estudiando, buscando cómo mejorar la calidad de la enseñanza. Los años han cambiado y qué es lo que queremos, pues continuar con este modelo de trabajo, de estudio, de fortalecimiento a la calidad. Ya la URACAN se ha venido preparando para la acreditación, para dar esos pasos más allá. Entonces son otros años que nosotros tenemos que entender y fortalecer todos estos procesos buenos que estamos viviendo con este gobierno que reside el comandante Daniel y que ha venido a fortalecer todo el modelo educativo en nuestro país. La actividad además promovió el deporte y la alegría entre el estudiantado. Concluyó con una tarde de actividad deportiva, animación en vivo y la alegría del compartir entre la comunidad universitaria. URACAN, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.